La iniciativa parte de una propuesta que tengo que se llama Rap Creatividad y es una propuesta que busca resaltar que el rap puede ayudar a desarrollar pensamiento de diseño y una mejor escritura en las personas. Una vez empiezas a pensar con el rap y empiezas a entender el mundo del rap, también entiendes cómo escribir mejor y cómo ser mejor persona. Es un grupo interesante porque tiene diferentes edades, algo que cabe resaltar es que en su mayoría tiene una participación femenina, me parece especial porque también en otros espacios, precisamente en el rap y en el hip hop han predominado los hombres y cada vez veo más mujeres en el gremio y en los espacios de aprendizaje y eso para mí es todo un logro también. Este taller de rap es muy importante, primero porque está viniendo una casa cultural de hip hop que es de medallo y viene acá a nuestro municipio a integrarse, entonces ahí ya hay una primera instancia que es muy importante que es tejer red con otras escuelas o con otros espacios. Lo que he aprendido es que muchas cosas como la instrumental, como hacer una canción, yo, nosotros desde que teníamos los 7 añitos allá en mi barrio hacíamos batallas, batallas de rap y por eso quise venir aquí. Porque me hace sentir libre y expresar las historias que me ha pasado, como en la calle, con mi familia, lo que más he aprendido es hacer estrofas. El ser es una parte fundamental de este taller donde nosotros nos preguntamos por quién es la persona, quién está rapeando, quién está rimando, quién está escribiendo y a partir de ahí tenemos una premisa y es que no rapeamos lo que vemos afuera, sino lo que somos adentro. Busco, pues, a mi no es lo que siento, se me viene a la cabeza, me nace, me adeuda con mi sed y busco, pero nunca me encuentro. Los adversos, valian en todo el esfuerzo, eso siempre va a los intensos, lo importante es que haya nacido desde adelante.